Hola chicas guapas, ¿qué tal hoy? ¿Están esperando esta sección de deco? Bueno, yo tengo preparados para ustedes dos banquetas de metal que voy a intervenir con qué? Con mi pintura preferida Choc de Aike. Para eso vamos a integrarlas a un sector de la casa donde tengas una mesa alta, una mesada, una barra o un bar como lo que yo te voy a mostrar. Mirá. Para intervenir en estas banquetas de metal voy a utilizar en una el color lavanda, que es uno de los nuevos colores que tenés disponibles, y en la otra voy a utilizar la base intensa, que nunca te conté cómo utilizarla. Mirá, la base pastel la podés usar en casa con cualquier entonador universal, pero en el caso de la base intensa, cuando querés un color fuerte, sí o sí tenés que ir a una pinturería y utilizar el sistema tintométrico para que te creen el color que vos quieras. Yo en este caso quise crear un violeta. Mirá. Bueno, en este caso voy a pintar dos manos de la pintura a la tiza, pero recordá dejarlo secar bien porque el metal es una superficie no porosa. Además, no voy a aplicar ninguna hidrolaca protectora. Bueno, y ahora vamos con las consultas que ustedes nos hacen en Instagram, arroba pintura saike. Anímense a escribir porque se las vamos a contestar en el programa o ahí mismo el equipo de pintura saike se las van a responder en el perfil de Instagram. Acá tenemos una consulta que dice Galdiano Mariana. Hola, ¿cómo se hace para que no brote la madera con manchas? Bien, Mariana, lo que pasa es que hay muchas maderas que tienen tinturas o ceras previas sumado a que las maderas tienen taninos, que a veces son muy fuertes. Esto hace que broten a través de la pintura. Por eso es importante que eliges y apliques un fondo para maderas y luego pintes con el color choque de Aike, el que más te guste. Ah, y te dejo una recomendación. Las paredes las puedes pintar con vida Ake. Una pintura con nanotecnología antimicrobiana y certificada, que es la que usan en los hospitales, ahora la puedes usar en tu casa. Te protege contra virus, bacterias y hongos de por vida. Bueno, chicas guapas, ¿qué les pareció? ¿Vieron cómo podemos contrastar estilos solamente cambiando dos objetos? Bueno, yo me voy a sentar ahí, a tomar algo, a seguir viendo el programa y nos vemos la próxima.